Hola, soy Rafael Planelles, chef ejecutivo del restaurante Turo. En el año 94, mis padres abren lo que sería su primera cafetería en Alicante, España. Ahí fue donde yo comencé realmente a trabajar en esto de la hotelería, de la gastronomía. Me probé en varias áreas, probé en el bar, probé en la sala, y al final lo que más me gustó fue en la cocina. Ahí fue cuando yo decidí entonces desarrollarme en ese ámbito y me especialicé. En cuanto a mi experiencia en el restaurante Turo, para mí ha sido muy satisfactoria porque ha ido siempre en aumento en cuanto a la calidad de los cortes de carne, como en el servicio, como en la curva de aprendizaje, que fue realmente rápida y buena. El enfoque básico siempre van a ser los cortes de carne, ya que es un tipo de stay house o podría decirse tipo asador español. Lo que nos caracteriza o lo que pudiese ser un elemento diferenciador es la cercanía con el cliente, tanto para seleccionar el corte, ya que todos los cortes están a la vista, como para cocinarlos, porque la cocina también está a la vista. En cuanto a los platos que nadie debería perderse cuando vienen a visitarnos, como entrada yo resaltaría el steak tartare, nuestro pulpo a la brasa, que es un tentáculo de pulpo entero, asado al carbón también, sobre unas habitas con una salsa de limón y mantequilla. Y si pasamos a los cortes fuertes, obviamente sería el tomahawk steak, que es un corte bueno para compartir, de muy buena calidad. Y acompañaríamos quizá con un plátano maduro al carbón, con queso de cabra, miel de trufas, y quizá también acompañarla con unos espárragos a la barrilla, con una salsa vernesa. En cuanto a las medidas preventivas, obviamente en la entrada del restaurante contamos con la toma de temperaturas, el gel hidroalcohólico para todos los clientes que nos visitan, las alfombras desinfectantes, ya de ahí se pasa a la mesa, las mesas tienen la distancia que exige el ministerio, así como tenemos también un sistema de ozono, un atomizador, un atomizador con un producto desinfectante, para antes y después de cada cliente. Las mesas no se pueden montar hasta que el cliente no esté sentado en la mesa, para evitar que estén expuestos, para que los cubiertos, las servilletas, los platos, estén expuestos a temperaturas de ambientes. En la cocina guardamos la distancia entre empleados, reducimos plantilla para poder mantener esas distancias entre los empleados, y obviamente el uso obligatorio de mascarilla en todos los ambientes y todas las áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!